El origen de la Indicación Geográfica Protegida Carne Sierra de Guadarrama fue una idea de la Comunidad de Madrid, que al principio de los 90 la carne tenía mala fama. La principal idea era tener en Madrid un producto cárnico de una calidad garantizada. Se puede decir que es una asociación de ganaderos que producen carne de una manera tradicional, basándose en tres condiciones prácticamente. Una es lo que hemos dicho, que la zona de producción es la Sierra de Guadarrama. Dos serían las razas, tienen que ser avileño, charol, limusín o sus cruces. Y tres, el manejo. Las madres son extensivas totalmente, están siempre en el campo, en el aire libre. Y los terneros están con las madres hasta una edad de cinco o siete meses, más o menos. En ese periodo nada más que se alimentan de la leche materna y el pasto. Y luego tienen un periodo de acabado de cebo siempre en semi-estabulado, digamos. No hay afinado como en grandes cebaderos. Lo que nos diferencia a Carne Sierra de Guadarrama, a lo mejor es de otras carnes, es lo que nos marca la situación geográfica en la que estamos. El sitio en el que estamos, estamos dentro de un parque natural, que es un parque nacional, que es el parque natural de la cuenca alta del Manzanares, la climatología de esta zona. Yo creo que al final, al producir esta carne, todos estos factores ambientales son los que hacen que esta carne tenga esa textura y ese sabor que es el que nos diferencia a lo mejor de otras carnes. Una de las características para el consumidor es la terneza de la carne. El tratamiento post-mortem de la carne, no perder la cadena de frío y tener la maduración adecuada, unido a la edad de los animales, pues da esa terneza. Importante en la ternera de Sierra de Guadarrama, siempre nos va a definir por un color rosa vivo, la carne tiene un aspecto siempre húmedo, y la grasa, la grasa importante, infiltración de grasa y luego una capa de grasa subcutánea, que es la que nos dice que el animal está en gordo ya para consumir. Y además, hay piezas que vienen con el sello o el logotipo de carne Sierra de Guadarrama. Como podéis ver aquí, está con el hueso y todo, que lo usaríamos en el verano, por ejemplo, para la barbacoa, para hacer a la parrilla. Lo que hacemos con estos lomos, pues les quitamos el hueso y los partimos como tipo de entregor para hacerlos en la plancha, en casa, en la sartén, que es más fácil. En el lomo de ternera tenemos el solomillo, el solomillo de ternera que estaría aquí, que es una de las carnes más tiernas por excelencia. Tenemos aquí, por ejemplo, un rabillo pez, y esto se suele hacer, la pieza entera asada. Tenemos la aguja de ternera, que es una carne muy jugosa, muy tierna, y se suele hacer para guisos y estofados. Pues hablando de carne de la sierra, limusín, charolés, organolépticamente, son razas muy buenas, con un buen sabor. El tema es que se utilizan vacas jóvenes, no llegan año, año y pico, con un poquito de maduración, 10, 12, 15 días como máximo, yo personalmente no considero que necesite más, la parrilla la domina perfectamente, y le aporta sabor, carbón, la textura suele ser muy fina y elegante en este tipo de carnes, por lo cual, excepcionales. Producimos una carne muy natural, y algo muy importante que hacemos, que la gente a lo mejor no se da cuenta, es que cuidamos el entorno y el medio ambiente, como el que nadie, que no somos fábricas, que no somos, que al contrario, hacemos un producto natural, siempre cuidando del medio ambiente y de la naturaleza, que eso es importante para mantener lo que tenemos. Mού Música 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 Gracias por ver el video.